La Procuraduría de Justicia de Hidalgo informó que tras su detención se le dio prisión preventiva al presunto asesino de Jefazo, un perrito que fue atacado a machetazos. El sujeto identificado con las iniciales CETN fue señalado como supuesto responsable de la agresión al perrito en la colonia Minerva, del municipio de Mineral de la Reforma, en Pachuca, Hidalgo, donde fue aprendido. Gracias a la denuncia del activista Bania Castillo, quien hizo público el ataque que sufrió Jefazo, el individuo cuyo nombre presuntamente es Cristian Trejo, fue puesto a disposición de un juez de control para la audiencia inicial donde se solicitará su vinculación a proceso. El agresor, de acuerdo con Castillo, arremetió machetazos contra el perrito, por lo que los vecinos del lugar pidieron la presencia de autoridades. Sin embargo, en un principio, aunque el agresor pasó frente a los policías municipales, estos hicieron caso omiso al asegurar que no podían detenerlo ya que no portaban una orden. Jefazo fue intervenido de manera quirúrgica, sin embargo, no pudo resistir, por lo que el 6 de agosto perdió la vida, razón por la que el hombre identificado como CETN por las autoridades fue detenido bajo la jurisdicción de la ley que sanciona como delito atentar contra la vida, integridad y dignidad de los animales. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.